Bienvenidos a la audición de colectivos coreográficos del Carnaval de Negros y Blancos de Paso. Dos jornadas de audiciones, 19 colectivos coreográficos, más de 4.000 artistas, músicos, banqueros y danzantes en la plaza del Carnaval. Nosotros nos preparamos desde el mes de enero, y venimos trabajando todos los sábados con los chicos de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Paso. Solo son 12 minutos, pero son 12 minutos llenos de amor, llenos de compromiso y de mucha, mucha energía. Bueno, nuestra propuesta se llama Capacian, un vuelo a la memoria, y como sabemos el Capacian es uno de nuestros cuatro patrimonios, entonces es muy importante visibilizarlo, ya que mucha gente lo desconoce, entonces qué mejor este escenario cultural para poder entregarles a ustedes. ¡Viva Paz Tocará! ¡Viva! El apoyo de la familia es muy fundamental, darles a nuestros lanzantes alegría, emoción, aplaudirlas. Creo que los colectivos es un aspecto muy importante para la formación de la paz, para nuestras juventudes, para que ellos utilicen bien su tiempo libre y vean en el arte una posibilidad para ellos salir adelante. Utilizamos la música y la danza para liberar, para sanar, para transmitir amor. Y eso es muy importante, ya que de esta manera todos cuidamos nuestro carnaval, ¿no? No se trata como de egos, sino que todos hacemos la labor de cuidar a nuestro carnaval, y qué mejor que este escenario. Gracias, mi hermosa, yo te pago por todo. ¿No vas a tener bien? Sí, no vas a tener bien.